En la maratónica jornada contra la ilegalidad que adelanta la Policía Metropolitana, se destacan varias capturas y recuperación de objetos robados e incautación de varias armas de fuego. Los operativos se efectuaron en varias zonas de la ciudad como plazas de mercado. Cabe recordar que estas acciones se adelantan en 26 ciudades del país. Y en lo que va corrido desde el día sábado hasta hoy, tenemos más de 263 capturas, tenemos 20 armas por porte ilegal, hemos recuperado aproximadamente unas 20 motos, unos 10 vehículos, se han incautado aproximadamente unos 100 kilos de marihuana, están los 10 kilos de heroína que ya se había dado una rueda de prensa y más o menos unos 5 o 6 kilos entre cocaína, bazuco y base de coca. El oficial destaca que las labores de control también se están adelantando en las rutas de transporte público, buscando personas con antecedentes penales. Se hicieron 18 capturas por orden judicial porque nos dedicamos exclusivamente a pedir antecedentes a todos los ocupantes del transporte público de la ciudad y nos dio muy buen resultado ese plan. Los puestos de control se intensificarán en las principales vías, paradero de buses, acopio de taxis con el fin de garantizar la seguridad ciudadana.